El ángel traco va en a dos veces Que la primera vez La mía de atrás El título de Flama Y la mía de rope Y va para la Y en el mundo de arriba Vamos un pan Y en el mundo de arriba Deja la consola Vente el cuerpo Si hay gas Y no es más deslato Te recuerda Puedes ver la cuenta De anu Aquí hay gas Porque la gente A la caneta No hay gas De nada Y losanos 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 Y el resto Y la memoria De nada Y losanos Y losanos Y losanos Y losanos un deporte en el campo y por lo que se va a pasar por mi noche Pueñate lejos, un poco automotenta el paradigma de la asistina nos van a arreglar al equipo vamos a poner mujeres en la que está abajo Pueñate lejos, va a dar un juguado a la gente que está en la guerra de la canción y la dejan saca tu prevención al despejo para la dama remontan el corazón que está acá para el cuerpo va a dar un juguado toma tus ganas y lo ponen todo el mundo y yo de adentro me voy a dar un juguado me da un juguado en el parque al lado de la piquita que ya no se vuelve abre la puerta y va a dar un juguado ya le vale madera a la voz y a la luz de los juguos venga para el ataque mientras se acabe conmigo va a dar un juguado y a la mañana a la luz he esclare la luz abra la luz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.